Bienvenidos al curso intermedio de PLSQL. Yo soy Endika, formador informático y profesor de información profesional, tanto en el ámbito de las escuelas concertadas como de las públicas. En este curso, antes de comenzar, yo leí una frase que decía que el aprendizaje no es un deporte de espectadores. Era un tal The Blotcher y yo pienso que en el aprendizaje empezamos desde un nivel básico, vamos avanzando poquito a poco hasta un intermedio y seguimos avanzando hasta en teoría ser expertos en una materia. Yo entiendo que al fin y al cabo esto es deporte, hay que ir trabajando poquito a poco y tal y no es de estar sentado viendo cómo otros practican. Por tanto, yo os animo a que seguís aprendiendo. Para este curso intermedio de PLSQL, pues sí que es necesario saber a un concepto básico de base de datos, obviamente para hacer laboratorios, pues saber qué es una consulta, qué es un update, qué es una modificación de una tabla. Unos pequeños conocimientos básicos del lenguaje PLSQL, unas ciertas estructuras, pues create user, drop table, cosas de estas. Y para todas las explicaciones que vamos a realizar durante estos laboratorios, vamos a realizar ejemplos. Este curso va a estar muy enfocado y va a ser prácticamente práctico, por lo tanto, va a haber muy pequeños pocos ejemplos. Los ejemplos van a ser, digamos que los ejercicios. En los laboratorios va a haber una serie de teoría que habría que también saber un poco y conocer un poco esos conceptos. Y también para trabajar durante este curso, vamos a usar la máquina virtual de Oracle. Al fin y al cabo, Oracle trabaja con una OVA, como os explicó en el curso básico de PLSQL, para poder trabajar con estos conceptos y este sistema PLSQL, este lenguaje. Vale, el proceso de enseñanza que vamos a realizar durante este curso va a ser el siguiente. Se van a explicar los conceptos y seguidamente se va a explicar el laboratorio paso por paso. Sí que es verdad que se van a simplificar un poco con los laboratorios o las prácticas, como se quiera llamar, para que no sean largas. Tendréis las soluciones disponibles en el apartado de recursos de cada lección. Y los temas que se van a tratar en este curso van a ser la gestión de usuarios, en el que vamos a crear usuarios, con las cuotas, etcétera. Gestión de perfiles, vamos a modificar los perfiles para cada usuario. Vamos a darles privilegios en la lección 3, desde gestión de privilegios. Y después vamos a modificar esos privilegios agregándoles roles a cada usuario. Después vamos a realizar una auditoría en Oracle. Vamos a realizar transacciones y concurrencias. Vamos a monitorizar en Oracle y vamos a aprender a recuperar en Oracle. Y luego, ¿por qué es importante realizar este curso? Pues bueno, llegado a un punto de PSQL, pues podemos ser unos administradores de la base de datos. Los administradores de base de datos, o sistemas de gestor de base de datos, pues tienen una serie de tareas. La primera, pues es evaluar qué requisitos de hardware necesita nuestro sistema de gestor de base de datos, como puede ser qué procesador, qué memoria RAM, qué disco duro. Tenemos que instalar el software, eso como todo. Tenemos que planificar la base de datos, cuándo realizarlas, cómo realizarla, la estructura, etcétera. Tenemos que crear y poner en marcha las bases de datos, para que funcionen. Tenemos que realizar las copias de seguridad de las bases de datos. Tenemos que registrar a los usuarios. Tenemos que implementar el diseño de la base de datos, las relaciones entre ellas. Realizar las copias de seguridad una vez ya hecha la base de datos bien funcionando. Tenemos que establecer una política de seguridad para que nadie entre. Tenemos que ajustar el rendimiento de la base de datos para que no consuman tantos recursos. Y lo importante, y lo que muchas veces no se tiene en cuenta, es descargar e instalar las últimas actualizaciones y los parches. Aunque algunos de error, hay que hacerlos. Y por último, una vez ya que esto funciona en nuestro equipo, en un equipo X, ir desplegándolo a las diferentes máquinas que tengamos en el entorno. Y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda, podéis pinchar en el enlace que aparece aquí, para que sepáis alguna cosilla más sobre esto. ¡Suscríbete al canal!